Yo pienso que para fines de un mayor esclarecimiento del panorama político y quizá para un mayor aprovechamiento del tiempo, la decisión de la Junta Central Electoral es atinada, sobre todo si tomamos en cuenta que la decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral, que es la jurisdicción contenciosa de la Junta Central Electoral, ya había decidido que no existía ningún impedimento legal para que este señor Leónel Fernández sea candidato a la Presidencia de la República. Siendo el Tribunal Superior Electoral, repito, la jurisdicción contenciosa de la Junta, lo más lógico era que la Junta dejara sin efecto la decisión que había tomado un día antes de no inscribir la candidatura hasta tanto no se produjera una decisión del Tribunal Constitucional. Con esta decisión, la Junta juega dos cabezas. Primero, se hace potable, si se quiere, y le da un caramelo a Leónel Fernández y sus seguidores, que han sido unos contradictores fuertes que ellos han tenido, tomando en consideración que esta es una decisión que podría ser revocada el día 29, que es cuando se ha establecido la fecha para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero en el caso de que no hayan jugado a doble cabeza, como quiera que sea, agiliza el proceso. Y yo pienso que eso puede tener un efecto expansivo sobre todos los candidatos, aunque ya hemos acordado que legalmente este tipo de decisión no lo tienen, que no se aplique al Estado de cosas inconstitucionales, pero todo el que está en la misma posición de Leónel Fernández se va a tomar el riesgo de inscribirse, de buscar cómo participar en la próxima contienda, inscribirse en cualquier partido, sin importar lo que diga la ley adjetiva, sino ateniéndonos únicamente a lo que dice la Constitución y ya tomando como referencia esto que dice el Tribunal Superior Electoral. Ya, ok, no hay impedimentos legales. La Junta se ha limitado ya a partir del establecimiento de que el doctor Leónel Fernández puede ir a la contienda, por lo único que le corresponde a la Junta es ya hacerlo de manera oficial, inscribirlo. También hay otro elemento, y es el asunto de respetar una decisión de un tribunal. Claro, también la Junta puede alegar eso, que le inscribió por eso, o le inscribe por eso. Pero eso que tú dices de que es como una especie de pasarle la mano al grupo que ha sido su gran contradictor en todo este proceso. Queda bien. Sí, claro. Queda bien. Quedó muy parada. Te inscribo, que si el 29 te dan el tablazo, mira, no fue por mí. Sí, exacto. Para que mucha gente no entiende el manejo de la política y piensa que la Junta, ¿y qué es lo de la Junta? Dice que sí, dice que no. No, no. Espérate, es que las cosas se colocan. Además, la Junta sabe, y los que están en la Junta, que son esos dominicanos que están dirigiendo la Junta, saben que ese con el que ellos están ahora enfrentados puede ser el presidente mañana. Así mismo. Puede ser. Así mismo. Idiote libre. Exacto. Sí. Idiote libre de que ese sea presidente mañana y tú que te cogió con él y él lo sepa. Para que lo sepa. Sabes que hay que recordar la posición aguerrida que tomó el PLD y su comité político encabezado por Temístocles, donde decía que no iban a permitir y que no iba a ser posible que el expresidente Fernández fuera el candidato. Es decir, quedó en palabras toda esta serie de amenazas que el PLD estuvo haciendo. Me quedó muy mal porque, en definitiva, ellos no tenían opción. Un partido político no tiene opción de decir... No está por encima. Exacto. Yo no voy a permitir que inscriban la candidatura de Sócrates a la presidencia o a cualquiera. No, ¿por qué? Usted no es el estamento donde se debe inscribir esa candidatura. Usted no tiene opción de decidir sobre la inscripción o no. Usted puede oponerse. Usted puede oponerse y llevar eso a los tribunales y discutirlo y pelearlo en los tribunales, pero no de que yo no voy a permitir eso. De lo que se trata es que en la República Dominicana, y esa es una de las grandes taras que tenemos, la palabra de los políticos está devaluada. O sea, un político tiene la autoridad de sentarse en cualquier parte de si el disparate es más grande que se le ocurra. No hay consecuencia de nada. La gente ni siquiera se lo toma en cuenta. Eso a los tres minutos se tapa con otro disparate que viene y dice otro. Y las cosas que realmente puedan tener importancia ni siquiera se tratan, porque nosotros debiéramos estar estremecidos, por ejemplo, por el caso del informe de Alicia Ortega. Y sin embargo, yo vi que en el chat criticaban que ni siquiera se le habían dado primera página. Y el poder que tiene el Estado, el gobierno, sobre los medios de comunicación, ha hecho que esto sea como si fuera un chime de patria. Y no se prevé que se vaya a iniciar ninguna investigación y que vaya a haber ninguna consecuencia con relación a 11.500 millones de pesos. Que no es una bicoca. ¿Vale? ¿Qué es la Carolina? En ese mismo sentido hay que destacar. Que tú nos tienes. Sí, nosotros habíamos venido planteando y estábamos a la expectativa, si se quiere, de qué podía pasar, pues de que se le permitiera a Leonel Fernández o no el hecho de ser candidato. Esto cambia todo. Porque ahora tenemos a una persona con una fuerza, no del pueblo, sino con una fuerza en votos, una cantidad de... Y del pueblo también. Déjame ponerle las cositas, Sócrates. O sea, una cantidad de gente importante que votó, dio el voto por Leonel Fernández, aunque hay que sí destacar que hubo manos del PRM ahí. Pero esto, por más que queramos, hay que decir que Leonel Fernández es un candidato potente o que podría, o que podría, con caras o miras a las elecciones para el 2020, cambiar todo lo que tiene que ver con ese interés del danilismo continuar en el poder. Ayer se le preguntaba... Ayer se le preguntaba a Luis Abinader y él hacía planteamientos sobre la denuncia que... o la investigación periodística de Alicia Ortega también. Me parece que Leonel Fernández se refirió al tema de las contrataciones de manera irregular de obras públicas. Y por otro lado, esta organización, Somos Pueblo, fue a llevar una querella, no sé si es el término, interpusieron una querella en contra de Gonzalo Castillo a propósito del cumpleaños ayer de Gonzalo. Y ante todo esto, sentimos que el candidato del oficialismo, el señor Gonzalo Castillo, cada vez más van quedando acorralados. No sé si es una percepción o es el deseo de muchos ciudadanos que queremos que sea así. Pero se va quedando de lado. Y la respuesta que diera Luis Abinader en relación a la candidatura de Leonel Fernández en el día de ayer se le preguntaba qué opinaba al respecto. Y él decía, bueno, el cambio solo lo detiene Dios. El cambio va y nosotros vamos a hacer que para las elecciones del 2020 el panorama político-electoral cambie. Si se quiere, esto fue lo que quiso plantear. Es decir, que sobre la mesa están puestas las opciones de parte de la oposición y todo ese bloque que no es del oficialismo en sacar, están determinados en sacar al PLD del poder. Sumándose ya de manera oficial el señor Leonel Fernández como candidato. Por otro lado, continúan y sigo escuchando y no sé por qué es que se da o sea, cuál es el interés y en algunas ocasiones lo hemos tratado acá el caso de David Collado. O sea, lo presentan y escuchaba ayer en algunos medios a nivel nacional de un potable candidato. pero cuál es la potabilidad de este muchacho? O sea, cuál es el perfil presidencial en lo que tiene que ver con votos? O sea, cómo conectaría a David Collado para ser un potable candidato? No sé en qué se basan ellos y simplemente es para crear o ir trabajando la imagen de este joven. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? A todos. Muy bien. Entonces, ante todo esto, tenemos el panorama de Luis Abinader, que ciertamente a la fecha siempre he dicho que debiera de estar en un puntaje mucho mayor, un 40 y pico, me parece que es que tiene, debiera de estar en un 50 y tanto con la situación política que vive el partido mayoritario del país y las divisiones que por supuesto ha tenido. Y tenemos a un Leonel Fernández que ya entra. Tenemos a Gonzalo Castillo que ahí lo vemos tambaleando y de hecho ya el presidente Medina y todo el tren gubernamental o gabinete si se quiere, pues está listo para dar la batalla. Vemos... Lo llevan los hombros. Lo llevan los hombros. Estamos viendo ya las reuniones de los diferentes entes o figuras del Partido de la Liberación Dominicana para trazar las estrategias necesarias según ellos para continuar y dar por hecho de que este señor sea electo para el 2020. Dios nos libre que sea Gonzalo Castillo y el danilismo que continúe. Ante todo esto nosotros tenemos la otra situación que ayer de alguna forma la tocamos de lo que se está dando con los bandos oficialistas y oposición ya hay que llamarle oposición claramente a todo lo que tiene que ver con Leonel Fernández y por supuesto PRM a lo interno del Congreso y lo difícil que se le va a poner a Danilo Medina en las diferentes aprobaciones o sometimientos de proyectos en términos económicos y para aprobaciones de proyectos para nuestro país. Ante todo esto creo que es el panorama que se vive en estos momentos en la República Dominicana que vendrá en los próximos días que creen ustedes y me gustaría escuchar a Sócrates y a mis compañeros en relación a lo que nosotros entendemos que podría pasar dadas estas condiciones que vive la República Dominicana en estos momentos. Bueno, yo tengo una interrogante con relación a eso y es el hecho de que uno se pregunta bueno y tú decías algo del candidato potable yo decía cuando una persona está en condiciones de ocupar una función electiva o no o sea cuál es el momento básico a cualquiera a cualquiera a cualquiera la pregunta mía es no hemos pecado a veces de ser muy alegres en la decisión de decidir por una persona solo porque ha hecho una o dos acciones ha realizado un par de actividades y bueno ya es lo más grande el dominicano es muy impresionable como sociedad a nosotros no venden fácilmente cualquier disparate como cualquier otra cosa entonces yo le tengo miedo a eso yo le tengo miedo a la potabilidad le tengo miedo a la a las condiciones de ese muchacho a las condiciones de ese nosotros tampoco tenemos como sociedad la inclinación de exigirle a los candidatos sobre todo aquellos que vamos a elegir exigirle que nos digan qué visión tiene del país que quiere cuál es el país que quiere cuál es cuál es cuál es mi proyecto qué es lo que yo pienso cómo yo pienso y repienso la república dominicana entonces nos tiramos fácilmente el dominicano es un individuo que pasa un camión lleno de gente boceando y se monta en el camino se entera que es a fusilarlo a toque barro tú me entiendes ese es el dominicano ese es el dominicano tú te ríes pero es verdad muy buena muy buena es así entonces hay que ser muy cautos y nosotros tenemos necesariamente que aprender como sociedad a ser cautelosos en eso porque no han vendido demasiados sueños todavía nos siguen cambiando oro por espejito mira es interesante tú sabes que me encuentro extraño hoy que tú no invocaste al señor no porque aún no me Carolina me saludó y estaba dentro de su tema pero agradezco a Dios la luz de este día pues buenos días buenos días amados ya que ya hace falta esa invocación y le pido a Dios también que libere a Sócrates de los flujos gástricos porque a veces hace sí sí pasa el día en eso bueno mira creo que como ha recibido impacto la clase política y la sociedad de partidos que existe en la República Dominicana en la misma manera dentro de todos los ingredientes veo percibo que desde el propio litoral del danilismo han enviado un mensaje de que la condición a ser elegido presidente de esta nación se reduce a simplemente el que queremos y el que tienen los cuartos ellos mandan como un mensaje de que no basta incluso han relajado y han calificado a los del Olimpo a los dioses del Olimpo y han tratado de reducir la intelectualidad de su principal dolor de cabeza porque ya no vamos a decir su contendiente su dolor de cabeza y es el que ha generado que se gaste tanto dinero y que se movilice tanta gente en simplemente destruir una figura y no lo han logrado por el contrario se ha restablecido y se ha fortalecido Leónel Fernández y después que y después que los tribunales han resuelto el problema y conflicto de lo político como lo habíamos advertido aquí que se procura y mismo Sócrates me hacía referencia muy enérgico claro que allí es que se tiene que resolver los conflictos conflictos en la justicia ¿lo recuerda? Creo que el principal ingrediente es reducir a la conciencia en la conciencia nacional en la conciencia del ciudadano de que esos esas virtudes de intelectualidad de buen proceder no es lo que se perfila como condición para ser candidato a la presidencia en estos momentos es decir subió y después los redujeron a nada porque definitivamente a Gonzalo te recuerdo a los que han puesto como candidato de ellos y lo que dice ser el que tiene toda la maquinaria para ganar y con respecto a a este muchacho no no al de la capital collado no es más que el impulso de quien lo llevó a ser alcalde que se llama Juan Bichini que nunca habíamos visto Bichini participar tan activamente en la política aunque sabíamos que existían y es el mismo que produjo el acuerdo binacional de comercio y no el estado sino el grupo económico que visitó a Danilo para darle respaldo y que a la vez llevó a Andy de Juárez a sentarse en el palacio nacional después de los escándalos y después de que Alicia le había dicho que Andy también había recibido tres millones y el candidato actual había recibido diecinueve no recuerdan entonces tú te figuras que un David Collado que simplemente es un kamikaze que han mandado para reducir también en los demás sectores popularidad en este caso afectaría directamente al PRM pero por qué tú te sacas la palabra de kamikaze habiendo aquí el equivalente aquí hay caliese hay matones vamos a caliese y saca una vaina y otra parte para eso tú que no entiendes de kamikaze mira yo pienso que el asunto tiene mucho punto de vista y quizás no me vaya a dar tiempo de abordarlo ahora mira para los fines de Leonel Fernández el hecho de que su candidatura sea inscrita significa un gran paso de cara a la captación de recursos no es lo mismo Leonel Fernández sin posibilidades de inscribirse o con una posibilidad en el limbo que ya siendo inscrito teniendo en la condición de haber sido tres veces presidente de la república del prestigio internacional de la batalla que luchó contra el estado en este momento en que se puede decir que salió más o menos airoso porque con todo el poder con todo lo que hicieron el tipo se quedó parado entonces yo pienso que eso le facilita la captación de recursos y en cierta manera le pone un stop al posible crecimiento de Luis Abinader va a tener eso como elemento atractivo que en un principio yo lo dije si Leonel se habilita como presidente Leonel va a hacer todo lo posible por desplazar a Luis Abinader como la principal figura de la oposición habría que ver el impacto que eso pueda tener de cara a un acuerdo para las elecciones congresionales porque ya las elecciones municipales están amarradas pero de lo que se trata es de tratar de que no se usa una fricción entre ellos de cara a buscar esa principalía en la oposición que lo coloque en una posición de primero o segundo lugar para conseguir una segunda vuelta ese ambiente es un ambiente que yo pienso que el gobierno puede pensar que le beneficia pero yo pienso que no porque lo que va a hacer es que va a motivar más a la oposición a salir a buscar esos alatres esos seguidores que necesitan para conseguir una posición de principalía ya no solamente va a salir a Binader con el apoyo de un Leonel Fernández que no tiene opción de poder sino que van a salir los dos porque a Leonel Fernández le interesa ser presidente en el 2020 pero hay una estrategia que tiene el gobierno o que pudiera tener el gobierno al gobierno le pudiera interesar que Leonel Fernández sea candidato ahora habilitar a que lo hayan inscrito en la Junta Central Electoral e incluso decirle al tribunal constitucional que sí que diga que él puede participar porque si Leonel Fernández participa en esto habilitado por todos esos organismos y lo derrotan le estarían abriendo dejando el camino solo a Danilo Medina para el año 2024 sería una estrategia formidable para ellos porque lo estarían reduciendo te pusimos con todo lo que quisiste y pedirte pedirte en la primaria pedirte en la presidencial de cara a las elecciones de 2024 eso sería algo que pesaría para los fines de determinar una posible candidatura y un evento de alto nuevo electoral porque Danilo Medina pero déjenos hacer el programa por Dios en esa música Danilo Medina va a ser candidato en el año 2024 y pienso que a él le gustaría encontrar a un Leonel Fernández ya derrotado y a un Luis Abinader que si gana el gobierno obligatoriamente va a tener que sea un gobierno limitado porque no hay posibilidad que con lo endeudado que esté el país y ningún gobierno que venga pueda ser una cosa de otro mundo ciertamente de mañana